Se ha recibido más de 121 denuncias por campaña política anticipada. La población ha hecho ante el Tribunal Supremo Electoral. Jasmine Ávila tiene los detalles, así es que vamos a conocerlos. En efecto, compañeros, hace algunos días se les comentaba que a partir del día de convocatoria de las elecciones generales, ya la Inspección General ha recibido varios expedientes de posible campaña electoral anticipada por denuncia de algunos ciudadanos. Hasta el momento se tienen registradas 121 denuncias, 121 expedientes que se están investigando por parte de las autoridades del Instituto, en este caso de la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ya se tienen por lo menos ocho de los expedientes de esos que han remitido los ciudadanos a esta dependencia, que probablemente sea un caso de campaña electoral anticipada. De estos, 121, como les menciono, ocho expedientes ya se encuentran en la etapa de conclusión y tienen un 97% de probabilidades que sí sea una campaña electoral anticipada. Sin embargo, como aún está en etapa de investigación, ya en conclusiones, no se puede de momento dar a conocer qué partidos pudieron haber incurrido en esta falta y también se podría mencionar en qué partes del país, en dónde fue localizada específicamente esta falta y cuáles son las sanciones. Sin embargo, sí se dio a conocer que de los 621 expedientes son ocho, que de momento podrían ser un 97% de campaña anticipada. Así que es parte de la información que se ha tenido este día luego de la reunión y conferencia de prensa con los diferentes directores del Tribunal Supremo Electoral. Esto es todo lo que tenemos a esta hora del día. Vuelvo con ustedes a estudios. Yasmín Ávila, muchas gracias desde el Tribunal Supremo Electoral. 121 ya denuncias de campaña anticipada. Esto es lo que ha puesto a la población interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral, ya que es el rector de todo este proceso electoral que ya se avecina, pero que todavía no está abierta la campaña como tal.